Dime la abuela Arnaldo acuérdate de orar antes de acostarte a dormir Para que le pare la movie a estos muchachos Ven, agua la bendición Que Dios te bendiga mi hijo Angelito, angelito, tú que cuidas todos mis pasos Líbrame de la envidia, la traición y del atraso Lo demás me encargo yo, por eso cargo la club Ando con dos peines 30 y el carbón con caracol Aquí se muere el que me toque, pa' yo vivo perciado Por dentro cargo el diablo y el clavor de Mickey Mouse Mierma, aquí se vive en guerra, no me voy a dejar Pa' que lloren los míos, mejor que llore tú más Angelito, te la guarda, que todo salga bien Señálame a todos los puercos pa' sacarle y darle 100 La candela envuelta en plomo y el diablo que me calcome Estos bobos no le meten a la mierda con cojones Que yo, que yo los trabajo y le doy de abajo arriba Les mandamos pa' la cara, pa' el pecho y pa' la barriga El que me mire mal se muere, el que me toque lo picamos Nos medimos con quien se es, por mi me lo que enterramos Palomitos vuelan abajo, papi que esto no es codorra Andamos en el caso humano y te mandamos pa' la gorra Con abuso yo no corro pero no me voy a dejar Todos los tuyos maman bicho y tú también vas a mamar Esta gente me encabronan con la movie bien pendeja En to' laos recogen ganchos y frontean pa' dar quejas Son una droga de bobo que en to' los demás charrean Si ustedes son los más duros sumen paga pa' que ven A mí de la guarda, cuídame que no me vaya mal Que la luz no se vaya a apagar Tírame los pasos, no me vayas tú a desamparar Que se cuiden ellos que aquí no hay nadie inmortal Ya, 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 ya vivo bateando más duro que un blunt Y tú, 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 tú vives más fracasado que un fucking bone Siempre me divierto cuando entro a tu callejón Por si, si te altera, me saca, cago chichicharrón Mírate, en la calle un santo no duras un round Te quieres parecer a Lil Wayne con un flow que saca de Chinatown Tu película nadie la cree, yo te asunto más caliente que un hate Tu gata lucía se quita la camisa y la melodía se la tiro en su face Juguete de Mattel con treinta balas en el peiné Enseña la peluca y puede que te despeine Aquí nos bebemos la sangre, miel me en container No existe quien nos gobierne Angelito, angelito, tú que cuidas todos mis pasos Líbrame de la envidia, la traición y del atraso Lo demás me encargo yo, por eso cargo la clove Ando con dos peines treinta y el carbón con caracol Aquí se muere el que me toque, pa' yo vivo perciado Por dentro cargo el diablo y el clavo el de Mickey Mouse Mi alma, aquí se vive en guerra, no me voy a dejar Pa' que llores los míos, mejor que llore tu Mike El Paula, tú sabes quién yo soy, no hay que roncar mucho Y ando con los terrícolas Dile Paula, yo sé que te duele mamón Que nosotros somos los de la letra Oye, a esta gente no le meten como nosotros Sí le huele, ellos son como los chinos Todos se parecen, mi hermano Beachy Boy, Skari Los terrícolas, los que te tienen mamando Al combo de coristas Y andamos con el narizón, papi Seguimos parándole el amor Estos son los más duros Que están probados Papi, están probados por mí Laurenti Paulini Los mejores Es más, me era Nardo, cabrón Si tú no los pones en sangre nueva Te va a caer todo, cabrón Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo